Es hora de enamorarte de las nuevas Sweet Cream Cheese Crapes de IHOP. Están wow. Delicadas crepas rellenas de perfectamente endulzado queso crema. Mi primer amor, mi segundo amor. Acompañadas con sabrosa fruta como jugosas zarzamoras. Qué buena idea las zarzamoras. Frambuesas en su punto. Frambuesas, delicioso. Y suculentos duraznos. El amor es dulce. Las nuevas Sweet Cream Cheese Crapes de IHOP. Ven ahora, serán amor al primer bocado. IHOP, el desayuno como a ti te gusta.